A ver, o va solo como está ahí el azúcar Y con el todo para explicar que se lo va a comer el lado derecho Pero, recuerden que nadie tiene la carrera ganada hasta que pasa la meta Me ayuda a la velocidad Y no se despeguen el asiento porque aquí hay una sorpresita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ternurita! Nada más falta que le diga que no Un aplauso, por favor ¡Ay, papá, eh! A ver si cuando no lo deje venir a los arrancones sigue igual hincándose ¿Le dijo que sí? Ah, sí Creí que le iba a agarrar a golpes con el casco, pero no Bueno, pues un aplauso a la pareja Que cabe resaltar que no es la primera que pide matrimonio aquí Les agradecemos que ese momento tan importante lo dejen para este lugar Y bueno, continuamos con los arrancones